Les estamos mostrando nuestro modelo de horno a Rihanna, modelo Shop Pro con panel LED. Se ha hecho una elaboración de masa de pizza precocida, la cual vamos a retirar del horno y les vamos a mostrar posteriormente la limpieza del horno. Vamos a abrir el horno, vamos a retirar las pizzas y vamos a proceder con la limpieza. Son hornos marca UNOX que vienen con su propio detergente para limpieza, Spray Ranch. Este se aplica de la siguiente forma. Vamos a proceder al pulverizado. Vamos a pulverizar por toda la cámara de cocción, por el cristal de la misma forma. Vamos a dejar que actúe por 5 minutos. Una vez pasados los 5 minutos, vamos a proceder con un paño húmedo al retirado de todo el detergente. En nuestro paño podemos observar cómo se destacó la suciedad y entonces nuestro horno ya está listo para que lo volvamos a utilizar. Este y muchos más consejos de limpieza y mantenimiento de máquinas aquí en Equipex.